Carismático DBF, eso es lo que debes saber antes de viajar en cualquier parte del mundo. Número 1. Traza una ruta, escribe los lugares que quieres visitar y averigua sus atractivos turísticos. Siempre se debe partir de algún punto, aunque no es necesariamente tiene que saber a dónde vas a llegar. Número 2. Pregunte a los lugareños personal del hotel o otros viajeros qué lugares te recomiendan para conocer. Nada mal, es probable que faltan algunos en tu lista. Espero que ya te diste cuenta. Número 3. No lleves más de lo necesario. Así es, el equipaje es fundamental cuando de viajar solo se trata para que puedas mover fácilmente y sin incomunidades. Número 4. Avisa que estás lejos. Sabemos que el espíritu aventurero te acompañará siempre, pero ten en cuenta que no puedes desaparecerte así de la nada. Avísele a un familiar. Número 5. Lleva contigo un mapa o guía para saber más del lugar que estás visitando. Pero si lo prefieres, también puedes descargar algunos apps en tus teléfonos celulares que te ayudarán a ubicar mejores. Entonces, generalmente en cada destino encontrarás unos puntos de atención a turistas en donde te informarán. La mapa. La mapa es la que te puede guiar en cualquier lugar. Amigos, soy carismático de BBB.